Y era notorio de dominio público que las bandas de delincuentes se apoyaban mucho en las bases sociales, en la gente de las comunidades, que entregaban despensas, mercancías, juguetes. En el caso del huachicol les permitían, después de que ellos llenaban las pipas con gasolina robada, les permitían también que obtuvieran, recogieran, llenaran bidones de gasolinas. Entonces, había ese apoyo. Todo esto ha ido desapareciendo porque la gente sabe que eso es ilegal y que no se debe de dar protección a la delincuencia, porque es un mecanismo para poner por delante a la gente cuando haya una acción de la Guardia Nacional o de cualquier otra corporación. Últimamente.